bienvenidos una vez más a esta serie de stranger things número 3 en la que estamos ya en una parte muy interesante ya no estamos haciendo cafés ya no estamos yendo por laxantes ya estamos peleando contra la señora la mismísima doris driscoll y me está dando un chingo de miedo la verdad está poniéndose muy interesante seguimos aquí dándole vamos a ver cómo nos va en esta ocasión vamos a confiar nuestra vida en jesus venga así mira ya lo dejé el pegando le no es el otro chinga contigo mora el cabrón no se vaya contra mí no dice nada cuidado tu sangre tu sangre es que esa madre no funciona maldita sea maldita sea ya más cuidado con las cositas es que tarda como cuatro años en subir la sangre carajo venga 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 le pegué no que cada rato me la como con todo y patatas síguele pegando hijo síguele pegando pero así no le hace nada sí sí pero es que el chiste es que carambolas vamos vamos a ver quién es mejor pero vamos con mikey el todo lo puede mira pusieron una madre aquí los huevones estos vamos vamos hoy cabrón fue el sobres a mike no le da miedo nada pero tampoco es superman cuidado con las cositas es que atrás como 10 años el mareo maldita señora loca demente pongo la chingada guardia pero tarda como 4 milenios en poner la chingada dustin dustin tu eres el mejor tu puedes tienes que cegarla oye pero si el mismísimo lucas ataca desde lejos acuérdate ay ahí viene la viejita viste vamos maldita doñita se pasa de lanza pero ya ya te estamos agarrando acá el el modo adiós adiós pégale 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 cabrón pégale ahí está corre 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 distracción desde aquí mira 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 corre 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 cabrón con la doñita la doñita ahí está ahí está ahí está órale 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 Lucas 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 para MVP todos super combos que le pusimos ve 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 rápido 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 por eso por eso cuántas estas cosas tú sigue Jonathan no hay pedo tú eres casi invencible espérame espérame tantito porque si veo que ya te estás muriendo y tú sí ah carajo 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 ya suéltame caramba vamos vamos ahí viene esta madre ahí viene esta madre ah espérame espérame cuidado la sangre ya está bajando ya está bajando su sangre no es que no sé qué hacer no tengo miedo vamos al parecer no importa no no importa su vida ah carajo pero tú sí importa por qué me hacen esto por qué me hacen esto por qué me hacen esto échate una coquita mi hijo tu sangre ya está muy baja gracias no lo había visto no lo había visto ay joder ahí hay otro ratota cuidado déjenme en paz ya por favor no seas mamón no seas mamón ay corre muy rápido qué pinche miedo qué pinche miedo espérame corre 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 tome pichero dale 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 a la cosita chico no 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 corre 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 vamos ya ya está por morirse no 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 vais para allá huevón chingado hijo de su madre hijo de su madre hijo de su madre se murió se murió se murió se murió va a explotar va a explotar ay dios dios de mi vida si explotó doña está muy bien señora está bien antes de irme voy a romper fue difícil fue fue difícil estúpidamente difícil bueno tanto pero me ponía más nervioso que que lo difícil que estaba bueno ya asesinamos una persona más una pobre anciana claro que sí abren al médico abren al médico sola pobrecita a ver si vámonos limpiar nuestras huellas ya guácale guácale había ratas locas sementes ninja zombies qué cochinada tienen aquí hijos esto qué es por qué me metí aquí aquí era no ese es el sitio abandonado sí 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 pero había un pring no ah no nomás fue por mis pelotas bueno a ver vamos allá porque tenemos que informar al diario que hay ratas zombies everywhere tenemos una historia increíble ya sé y cómo se titula adolescentes se quedan sin trabajo pobre tonto por qué nos despiden viejos locos rayos rayos todo va de mal en peor todo va de mal en peor y bruce así como tontos y ahora estamos desempleados vamos a la biblioteca aquí vamos a la biblioteca aprender de las ratas o qué chingados claro a ver ah ya ya aquí están todos juntos ¿verdad? en la serie están todos este separaditos cada quien por su lado eso estuvo muy interesante supongo que tenemos que buscar algo ah rusos que onda por todos lados madre a ver 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 cabrón vale aquí se meta aquí le va mal hijo otro otro ay cabrón ese tiene por qué ahí está eso es que porque tiene esta pinche no más está atascado y la señora de la entrada no me dijo nada la huevona si te diste cuenta es como oye mi hijo aguas aquí vienes no pues a ver un libro hay un chingo de rusos ahí enfrente planeta aguas chichillos no bueno tampoco me tomé el momento para para platicar sí para decirle para que me advistía pero me pudo haber dicho mira ahí está la señora ve la ve la ve la ahí está la cabrón y ve con una sonrisa en la cara vamos a ver ay qué cosas con estas series con estas no está en la cabeza a ver a ver a ver a ver a ver qué estoy buscando no sé no sé qué estoy ay hay una puerta más rusos no 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 hay nada no hay nada vamos a otra puerta por acá ya vengo de allá y no había nada o sea y ahí qué tienen que estar haciendo ¿recuerdas en la serie algo así de eso? no para nada tiene un diccionario ruso en español ah ya ve qué bien está bromeando pero hubiera te atorado hasta una boca o sea me hubiera ahorrado todo eso hablando con ella primero o tenía que matar a todos a lo mejor te lo pudiste haber ahorrado pues pedo vamos con el alcalde o quien chengan entonces pero habla por acá no des toda la vuelta ah mira aquí hay un duende bueno ya que vaya solita jajajajajaja diccionario ruso no creo dice que los prohibió pero pues no veo cómo ni dónde ¿Dónde? A menos que la señal nos haya activado el abrir la puerta, ¿sabes? Sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Así, ¿viste? Más rusos, obviamente, porque están resguardando un chingado diccionario. ¡Guau! ¡No mames! ¡Es como mil interruptores! A ver, ¿tú qué haces? Disyuntores. Dispósito... Dos habitaciones por vez. Ah, ya. Ok, 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 ok. Prendamos uno. Estos dos. Llevamos de este lado. ¡Ah, fuck! ¡No, que dos por vez! ¿O dos por cada lado? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Estudiar. ¡No, bueno! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A este. Entre este viejo edificio y los apagones, la electricidad aquí es malísima. Si activas los disyuntores, recuerda, solo puedes dar electricidad a dos habitaciones por vez. O sea que nada más este y este, este y este y así. Vamos a ver, prende este. Vámonos. O sea, este necesita electricidad, pero no sabemos cuál es el... A ver, a ver, venga, venga. Vamos a ver este. Lo apagamos. Prendemos este. ¡Eso, eso! ¿Cómo no? Nancy es muy inteligente, demonios. ¡Ah, rayos! Entonces tenemos que apagar esta ahora. Y darle electricidad a la otra. ¡Ah, ya sé! Mejor voy a dejar a este güey. Ven. Ay, no. Tú no. Espera, tú, 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 tú. Tú. Te dejamos aquí. Dejamos por ella. Vamos acá. Bájale, mi chavo, el switch. Ahora... ¡Chinga! ¡Vale, madre! Ahora prende este de acá. Ah, no, este no era. Con razón. Bájale. Prende este. Ya ves, ya ves. Eso, eso. Dinero de rata. Siempre sirve. Siempre es bueno. Ahí, eh, eh. ¿Ahí viene? ¿Ahí viene por mí? Sí, sí, sí. Hermano, baja. Baja ese. Ahora súbete este de acá. Vamos a ver. No, ese no era. Es el otro. Es el otro. Tampoco. Ah, es que aquí hay más. Uf. ¿Viste ese golpe? A ver, vamos a ver. Ah, vientos, vientos, vientos. Apagado, encendido. Apagado, encendido, encendido. Apagado, apagado. O sea, nada más dos de estos aquí. A ver, a ver. Es que esto es así, chido. Miento chingo de dinero. Qué bueno. Supongo que es un switch aquí. Veamos otra vez. Ah, vamos a apagar este. No, pero esto es lo mismo de allá, ¿no? Para abrir esta puerta, vaya. Los puzzles. Ya seamos con este güey. Baja a este, bájalo. Voy a prenderle este meco. ¿Qué pasó? ¿Ya prendió? No sé. No. No, no, no. A ver. Ya prendió. No. Pues no veo otra. A ver, aquí. No, tampoco. O crees que... No, es que ya está la contraseña, por así decirlo. Vamos a ver si habrá otra contraseña. Ya. Sí, pero prendí nada más la luz. Oh. O sea, ya me tengo que traer a mi amigo para acá. Vale, vale, vale. Ya vi cómo, ya vi cómo, ya vi cómo, cómo. Entonces vamos a prender este y este. Y ya vente para acá, mi amigo. Ahí, quédate. No te cierro. No te voy a espantar, eh. Esperando esas. Ay, ay, cabrones. ¿Qué pasa, amorra? ¿Estás loca? Dinero de rata. Dinero de caja. No, bueno. Ese hacker está. Es que me pongo nervioso. Hackear no es cosa fácil, eh. Vayos. Ábreme, mijo. Ahí me eché una coquita. Vamos a ver. ¿Cómo que está atorado, caray? Vamos a abrir acá. ¿Te das cuenta que todo esto es detrás de una librería? De hecho. Ah, aquí hay otro, mira. Vamos a ver, espérame. Ahí quédate, ahí quédate. Vamos a apagar este y este. Vamos acá. No, 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 no. Ahora vamos a prender. Este y este. Wow. No era lo que pensaba. Este. No. No, tampoco. Este. Vamos a ver, vamos a ver. Todo se fue al demonio. No, tampoco. Es que estos dos son de allá. De la puerta y el interruptor. El que está en medio. No, porque estos son de este cuarto y estos son de este cuarto. O sea, no hay... Como que aquí no está el... ¿Este? Aquí no está el problema. Aquí debe ser otro interruptor. Ah, ya sé, ya sé. No, pues vente, mi amigo. Es para acá. Tú tienes que mover los de acá. Son los que ahorita no sabíamos si funcionaban o no. Vamos a bajar ese. Vamos a darle a este. Ah, rayos. Este nada más es uno, ¿va? Oye, esta puerta se abrió. A ver, vamos. Y no encuentran el diccionario. Esas de su madre. Y sí, todo por un chingado diccionario que a lo mejor no iba a estar aquí. Guau. Préndeme la luz, hijo. Ahora entiendo todo. O sea, se están adentrando más y más. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Es un chingo. Muy desde aquí les doy, la verdad. Antes de que se pongan locos. Por mucho dinero de rata que tengan. Vale, está de acuerdo. Yo tengo unas tijeras. Ya escapó una. ¿Dónde estás? Ahí está. Sí se peló, ¿ah? Sí. Ya llegamos a otros. Vamos a preguntar. ¿Qué onda? Encendido, apagado, apagado, encendido, apagado. Encendido, apagado. No. Encendido, apagado, apagado, encendido. O sea, estos dos prendidos nada más, ¿no? ¿Qué se abrió? ¿Tú? No. ¿Qué se abrió? A ver. Encendido, apagado, apagado, encendido, apagado. ¿No se ve la puertita que...? ¿Hasta allá? ¿O aquí, no? No, aquí. No, tampoco. ¿Qué rayos se abrió? A ver, voy hasta allá. Hola. Ah, pues si hubiera ido ahí, ¿verdad? Qué güey. Sí, mira. Qué raro está eso. Está perreísimo. No, no sirvió de nada. Está lleno de rigos. Ah, no, yo creí que se abriera esta. Ahí no se abrió. No, pues también no. Ese está muy, muy loco. Está poniendo bien, pinche. Tedioso este pedo. Solamente lo de acción fue lo de la viejita. Sí. Y ya, parale de contar. Es que esa viejita se puso bien heavy. Vamos a apagar eso. Prender esta chingada. Ahí está, eh. Te toca liarte a chingadasos. Como los hombres. A ver. Con esta. Estas nada más son dos. Y tú también. ¿Cómo no? No. Entonces tú. Y vamos a apagar la luz. Y ponemos a ti. Eso, eso. ¡Qué efectivo! Aquí está el pedo, ¿no? Cajas. Oh, rayos. Soy un hacker sin ver, eh. Sin ver. Todo esto en serio es por un chingado diccionario. Este no se ha abierto. Vamos a cerrar estas puertas. Vamos a abrir esta. No. Bueno. Bueno, si ya repartiste café y todo, o sea, que no busques un diccionario ruso. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Porque esto se está poniendo tediosísimo otra vez. Y pues, seguramente va a seguir así durante todo el trayecto. Pero vamos a descubrirlo en el siguiente video. Yo soy Chad. Me acompaña aún antes de que se duerma. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, denle like. Y todas esas cosas. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Bye. ¿Cómo salió esa madre?